Cuba Olímpica Una mirada a la actuación de los deportistas cubanos bajo los cinco aros Múnich 72, 10 de septiembre El boxeador Orlandito Martínez le da a Cuba su primer título olímpico del deporte revolucionario Con un golpeo preciso, Orlandito se impuso a todos sus rivales Entre ellos al mexicano Alfonso Zamora en la gran final Se cayó el mexicano y fue con un gancho de derecha corto Está llaveando con la derecha, vaga con la izquierda, Orlandito no la tira, está al sonar la fanfarria Buen derechazo le dieron ahora a Orlandito Martínez en la cara Sin embargo, Orlando va en busca de él, le llavea con la derecha, le cruza con la izquierda Que pasa sobre la cabeza, mete la derecha cortica de gancho cuando suena la fanfarria Ya ha terminado la pelea Bien, ahí nos llama el árbitro, los toma de sus manos Orlandito Martínez está a la izquierda del árbitro El mexicano Alfonso Zamora está a la derecha y aquí viene la decisión Atención, la decisión Ganador por punto Orlando Martínez de Cuba Y ahí se abrazan Orlando Martínez y Alfonso Zamora Y medalla de oro para Cuba en la división de los 54 kilogramos Lo primero que yo pensé es que me puse un poco nervioso Pensando que nunca se había ganado una medalla de oro olímpica aquí en Cuba Y me puse tan nervioso que dije, esta medalla es para el pueblo de Cuba Yo nunca había peleado en esa división Inclusive yo estaba con broncomonía y yo vencí esa dificultad también Suenan las fanfarrias olímpicas Medalla de oro Orlando Martínez Orlando Martínez de Cuba Para la actuación de los deportistas cubanos bajo los cinco aros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!